En el siguiente video quería hablarles de un libro que me parece sumamente importante, hace años que lo he leído y me parece una obra espectacular, que es JFK de Jim Garrison. Le voy a leer un poco la sinopsis, pero este libro inspiró una película que está muy buena. Yo lo que les recomiendo, primero que nada, es si pueden que vean la película, la película de Oliver Stone. Dura más o menos unas tres horas y está muy de acuerdo con el libro. No está totalmente completa, pero está bastante acorde con el libro. El actor principal, el que interpreta a este fiscal, que fue el que escribió esta obra, es Kevin Conner, un actor súper conocido. Le voy a leer la sinopsis del libro para que tengan una idea. Jim Garrison era fiscal de distrito cuando se produjo el asesinato de John Fisher al Kennedy. Y fue el único funcionario relacionado con el caso que se negó a aceptar la apresurada versión acuñada por el gobierno y respaldada por toda la prensa, obvio, la prensa era cómplice. Garrison se atrevió incluso a encauzar a un patentado en Orleans bajo la acusación de haber participado en la conspiración contra el presidente. Pagó caro su atrevimiento por su minuciosa reconstrucción del complot, en la que implicaba a la mafia, a los servicios secretos, acabó inspirando la polémica película de JFK, y ha logrado desacreditar para siempre las tesis oficiales sobre el magnicidio. Aquí, en esta obra, hay una bestialidad de información sobre cómo se produjo el asesinato. Jim Garrison había pasado por el ejército y por el FBI, antes de ocupar la Fiscalía de New Orleans. Sus investigaciones en torno al asesinato de Kennedy le acargaron una dura campaña de prensa orquestada por el gobierno, en lo que se llegó a acusar de corrupción y vinculaciones con la mafia. Garrison salió absuelto del proceso, pero en las siguientes elecciones a la Fiscalía fue derrotado y perdió su puesto. Si quieren una buena compilación entonces de información sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, esta obra que la pueden conseguir por muy poco dinero, porque la verdad que muy poca gente la lee, entonces el precio lo pueden conseguir, incluso usado por muy poco dinero, es una obra súper completa, ¿no? Incluso también nos trae, al principio, un mapa del lugar del entonces del magnicidio. Ahí pueden verlo, ¿no? Es una obra muy interesante. Y bueno, en la primera parte del video quería mostrarles este libro, porque me parece que tiene su valor, y si pueden comprarlo, me parece muy importante. A continuación quería agregar un par de datos que me parecen muy interesantes. En primer lugar, el presidente Kennedy fue asesinado en Dilley Plaza el 22 de noviembre del año 1963, a la hora 12.30 de la tarde. Si aplicamos la numerología, tenemos dos números maestros, el 22 y el 11, que a su vez sumados no dan el del grado máximo de la masonería, el 33. El apellido Kennedy, si aplicamos la numerología, nos da el número 33. La hora de su muerte, 12.30, también nos da el número 33. 12 es 1 más 2 igual 3, y 30 es 3 más 0 igual 3. ¿Cuáles fueron las principales razones para el asesinato? En primer lugar, la guerra de Vietnam, y en segundo, el banco de la Reserva Federal que él quería desmantelado. Entonces, la segunda razón para el asesinato de Kennedy fue su intención de eliminar la Reserva Federal. El coronel James Gritz explica, cuando Kennedy abogó porque se volviera a utilizar oro como la moneda oficial y se desmantelara el sistema de la Reserva Federal, él se refería a dinero que no tenía la marca de la Reserva Federal. Cuando se atrevió a ejercer su liderato y la autoridad que se le confería a la Constitución de los Estados Unidos, Kennedy preparó su muerte segura. Le había llegado el momento de irse. Otros datos interesantes es que los ayudantes de Kennedy en Vietnam, McNamara y Taylor, le presentaron evidencia contundente al presidente para que se retirara de Vietnam. Kennedy entonces quería detener la guerra y el derramamiento de sangre en Vietnam. Tras el golpe de Estado, los perpetuadores aumentaron la guerra en Vietnam y el complejo militar. Les recomiendo también ver el discurso del presidente y la prensa, en el cual habla de las sociedades secretas, que lo tengo en el canal colgado, lo traduje al español y lo tienen para escuchar. Quería hablar también de un video que hay que se ve al guardaespalda, que se iba a subir al auto donde estaba el presidente para protegerlo. Y los que están detrás de él le dicen que se baje. O sea, le quitaron toda la guardia, la guardia, la escolta que tiene el presidente, intencionalmente entonces para poder matarlo. Otro dato que me parece sumamente importante, que está en el libro ese que les recomendé del fiscal Jim Garrison, es que Oswald nunca disparó. Le hicieron unas pruebas que se llaman denitrato, que es para ver si se había disparado un arma, y dieron negativas. Y dos días después además lo asesinan para que no exista juicio. Nos dicen que recién en el 2029 se podría acceder a la información sobre el asesinato. Si aplicamos la numerología, nos da el número 13. Como los numerosos números 13 entonces que vemos en el billete de un dólar. A Kennedy le pasó lo mismo que a Andrew Jackson. Cuando le preguntaron a Jackson que era lo mejor que había hecho, él dijo que había matado al banco. Se refería al banco de la Reserva Federal. Y fue lo que quiso hacer Kennedy, ¿no? Y le costó la vida a Kennedy. Quería leerles una parte del libro Los Terroristas Secretos, que habla sobre la escolta presidencial, que me parece muy interesante. Nos dice, Pero eso no lo es todo. También nos ordenaron que nos formáramos la escolta de la manera más rara que yo he visto. Regularmente rodeamos el carro con cuatro motocicletas, una a cada lado. Pero esa vez nos dijeron a los cuatro que estábamos asignados al carro del presidente, que no había ninguna escolta al frente del vehículo. Teníamos que quedarnos atrás y no pasar las gomas traseras del carro bajo ninguna circunstancia. Yo nunca había escuchado de una formación de escolta como esa antes, pero ellos dijeron que querían dejar que la gente pudiese ver mejor al presidente. Sin restricciones, entre comillas, dice. Me imagino que alguien sin duda pudo verlo sin restricciones. Otro dato interesante. La ley de Texas prohíbe que la gente que muere en el estado de Texas sea removida sin que se le realice una autopsia. A los doctores que dirigían el hospital Portland Memorial Dallas se les restringió con armas cuando el cuerpo de John Fitzgerald Kennedy fue sacado del hospital sin habersele realizado una autopsia. ¿Por qué? Había evidencia contundente de que había sido más de una bala la que había asesinado a John Fitzgerald Kennedy. Y el informe de la comisión Warren no era sino mentiras. Los doctores hubiesen encontrado muchas balas, por lo que el hecho de que Lee Harvey Oswald había sido el único asesino se hubiera descartado. Y aquí hay un dato que es muy importante porque fue por eso que no se permitió realizar la autopsia en Texas. Fue por esa razón que el cuerpo de Kennedy se envió a Washington D.C. en donde se le pudiera hacer una autopsia federal en la que pudiesen fabricar la evidencia para sustentar las mentiras de la comisión Warren. Y ahí entra en juego otro dato que quería hablarles que me parece sumamente interesante. Y es de la muerte del oficial Tippett. Es muy importante este oficial. Hay un investigador independiente que estudió esto e incluso creo que escribió un libro. Y su teoría me parece muy pero muy importante. Él asegura que a este oficial de policía que tenía un apodo Tippett, que los amigos le llamaban JFK porque era muy pero que muy parecido al presidente Kennedy. Entonces asesinaron a ambos y se robaron los cuerpos para hacer la autopsia en otro lugar. Los subieron a un avión, el avión presidencial, habían dos aviones. Y en uno de los aviones iban los cuerpos. Entonces lo que hicieron como un Frankenstein con el cuerpo de este oficial Tippett lo hicieron pasar por el del presidente de los Estados Unidos. Eso para alterar un poco la evidencia forense. Eso es lo que sostiene entonces este investigador. Otro dato que me parece muy interesante es una foto que hay cuando está jurando el presidente Johnson. Porque enseguida de morir el presidente ya asumió como presidente el vicepresidente que era Johnson. En el avión presidencial está Lyndon Johnson jurando como presidente y le hacen una guiñada. Esa foto me parece sumamente relevante. Y está la mujer de Kennedy toda ensangrentada con la sangre de su marido. Por último quería agregar una cosa más. Jim Mars, autor del libro Crossfire, The Plot to Kill Kennedy, escribió lo siguiente. En el periodo de tres años después del asesinato del presidente Kennedy y Lee Harvey Oswald, 18 testigos presenciales murieron. 6 por arma de fuego, 3 en accidente de tránsito, 2 por suicidio, 1 porque se le cortó el cuello, 1 por un golpe de karate en el cuello, 5 por causas naturales. Un matemático contratado por el periódico London Sundan Time en febrero de 1967 concluyó que las posibilidades de que el número de testigos envueltos en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy... ...que murieron entre noviembre de 22 y 1963 y la fecha anteriormente mencionada fueron 100.000 trillones a una durante el periodo en que se estriba del 22 de noviembre de 1963... ...hasta agosto de 1993, sobre 115 testigos han muerto o han sido víctimas de muerte por circunstancias extrañas, suicidio o asesinato. Craig Robert y John Armstrong, JFK, The Dead Witness, Consolated Press, página 3. Como conclusión entonces, la comisión Warren fue una tapadera financiada con el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos... ...y la versión oficial entonces es una mentira. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.